Seguimos con el segundo bloque, ya vamos a venir con el segundo tiempo de Olimar y la gente de H Pero antes, viste Juancito que una imagen vale más que mil palabras Si, claro, no es lo que soy yo, vivo de la imagen Presta atención a esta maravilla Todavía hay gente que piensa que la Chevrolet TC10 solo lidera por lo que puede hacer en el campo Que las 4x4 no son para la ciudad Y que las pick-ups no son sofisticadas, ni de alta tecnología Si, hay gente que realmente tiene que evolucionar su lado pick-up Nueva Chevrolet TC10, potencia y tecnología, la evolución de la pick-up Chevrolet, find new roads Realmente tremendo La nueva Chevrolet TC10, potencia y tecnología, la evolución de la pick-up Chevrolet, find new roads Bueno y ya nos metemos con el segundo tiempo de Olimar y H Que, si, estén ahi, la cabeza Si estemos replegados los 4 en principio, 4 volantes Y nos paremos a esperarlos ¿Va? Insiga que cuando nosotros vemos una piso Ven que el pelado y el otro puntan, y el teto arrancan, al que no me va a acompañar, hay que acompañar un poco ellos tienen un buen equipo, nosotros somos superiores, hoy, este domingo de mañana nosotros hemos sido muy superiores, pero el partido va empatado, y hay que mostrarlo con goles, se muestra así yo tengo plena confianza en el laburo que ustedes están haciendo, y en el laburo que van a hacer en el segundo tiempo bueno vamos a colgar la camisa de Mistral, a ver como les va los muchachos de Limar ah mirá donde la tengo que colgar la concha jamás dale el ángulo, en el ángulo eh, vamos a ver quien le pega presentación oficial, su nombre? Nicolás nombre? Mauro Manuel edad? 22 22 Manuel, este, goles de tirolino en tu historial? si, alguno puede haber que lindo vos, ojo con este equipo, vos estás brava de verdad eh está, pará, es en esa línea, me faltó altura nada más, ya está el que estuvo más cerca, el que tiene pie caliente, es acá el hombre, vamos arriba, todo en la fe contigo dale ay, 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 si es por aproximación vas a ganar vos eh bueno, muchachos, como hacemos? bueno, un tiro más, aproximación un tiro más no, no se nos va larguísimo el programa, me echan, piedra, papel, tijera, entre cuatro no se puede no? no 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 piedra, papel, tijera! no, para, 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 para! ¡Chao Mau! ¡No! ¡Qué diferente! ¿Y yo juego de atrevido? ¡Vas marre! Espera, espera Tijera ¡Marchaste vos! ¡No, no! ¡Ganamos al sol! ¡Ya te la doy! ¡Vas marre! Se fue la Mistral Bueno, a disfrutar la animal Que salga lindo Volvemos con el desenlace de este partido Los segundos 45 minutos de este choque entre Olimar y AH Ambos equipos jugándose al todo por el todo Para asegurarse un lugar En la parte de arriba de la tabla De la divisional de Ah, che, que buscaba con su goleador Rodrigo Piña Aranda Que demostraba su hambre de gol Cada vez que agarraba la guinda Y Olimar, por su parte También inquietaba por arriba a su rival ¡Guarda, che, guarda! ¡Ja, ja, ja! Y a la pipetua Chocaron de frente Por suerte para el jugador negro y verde ¡No pasó nada! ¿Te jodiste? Sí, ya estaba contracturado Venías medio complicado Sí, sí Estoy viejo Estoy viejo Feliz Terapéuticos Que se entrega Para la pronta recuperación Linda temporada del H, ¿no? Sí, sí, sí La verdad que hay un lindo grupo ahí Somos como 30 Así que se unió mucha gente joven Así que está lindo Viene bien la cosa por ahora Piña Aranda no le están buscando Porque hay buen golero Claro, pero ahora Ahora bien Sí, sí ¿Ca y ahora? Ya lo viste, ya tuvo dos La tercera siempre es gol Jugada para H Desborde por la derecha Disparo Fierrito ¿Y llega quién? El tanque Piñalanda El goleador de la divisional D Que con su foto Goleadores Aprovecha el rebote Ahora H Le gana 2 a 1 Olimar Con gusto Florencia La verdad que es difícil ver Una delegada mujer Constantemente en la liga, ¿no? ¿Cuál es tu vínculo con Olimar? ¿Cómo llegás a Olimar? Mi novio juega ¿Tu novio juega ahora? Sí Titular indiscutido siempre entonces A veces ¿A veces? Sí, casi siempre ¿Te descuentan cuando faltás? Me descuentan cuando falto A ver la que se ha justificado Son bravo, bueno Morci Póngase usted Como capitán de equipo No hagas tanto así Ya acercaba el final del partido El H de fútbol Que tiene para liquidar el partido Pasa al medio Y... Bueno Acá Más parecido a Peñalanda El venezolano, ¿eh? Lo que te devoraste, papá Y ya lo descuento Con el Olimar muy tirado arriba H va a tener otra jugada Muy clara de peligro Que es notablemente atajada Por el veterano Goalkeeper de Olimar Felipe Bertamini Gran victoria de H De fútbol Ante Olimar Por 2 a 1 En la divisional de IH Que se va a jugar por el campeonato Y los ascensos Y Olimar Estará jugando por la permanencia Final del encuentro Victoria de H 2 a 1 Sobre Olimar Partido disputadísimo En donde un gol destrabó Esta victoria de H El goleador Piñalanda Mojó Y se acercó A la tabla máxima De goleador De la liga Si, por suerte Por suerte este año Hacía varios años Venía de sequía Estaba super heredando Es importante Y bueno Acompaña también los resultados Podés ser goleador Y si vas último La banda afuera no está Tenemos arriba de 5 o 6 cambios Hay novias, amigos, padres Eso está buenísimo Y siempre hay que destacar El tema de que no hay una infraestructura detrás No hay un colegio No hay... No es porque quitarle mérito al otro Pero sí para inflarse el pecho Y decir bueno Estamos hace muchos años en la liga Y con juveniles Y con... Exacto, bueno está Tiene arriba de 50 años A esfuerzo de algunos pocos Este... Por momentos algunos más Se armó una sub-18 Con jugadores De algún colegio De otro, amigos Y bueno está Tratar de... De seguir sumándole gente al club Que está bueno Bueno, esta recta final del año Que salga todo bien para el H Muchísimas gracias Gracias a vos Adol Constantemente Gran victoria de la gente de H 2 a 1 La victoria ante Olimar Lo deposita el conjunto verde y negro En esta oportunidad En... A luchar por el ascenso Y como no Por el título La gente de Olimar en este caso Buscará Zafarle al descenso Y quedarse en esta división Dolorosa derrota para mis amigos Olimar Así que saludo grande para ellos Pero bueno Se están definiendo Se definieron todas las divisionales Menos las divisionales Debido a este fallo Que estaba pendiente Del equipo de estudiantes Salteño En el partido contra Carrasco Polo Por un hecho de violencia Una agresión Un árbitro de la liga universitaria Finalmente apeló el equipo de salteño Y eso hace que la divisionales Que todavía no esté definida Y que este fin de semana Posiblemente Ya se juegue la última fecha Y ahí vamos a saber Qué equipos van a jugar Por los ocho de arriba Y los ocho que van a jugar Por la permanencia Tenés como candidato Tenemos varios troncos Que nos manden una foto Que se la jueguen Nos tienen que convencer Por qué tenemos que Regalarles esa activación O mejor dicho Por qué la gente de Cien Piper Los tiene que elegir a ellos Así que Nos mandan el mail Nos quedan dos o tres activaciones Que van a jugar por un premio muy bueno Que es una cuota De la liga universitaria Para el 2017 La verdad Juancito Estoy sobrando ahora Tremendo Nos vamos al tercer blog ¿Vamos arriba? Ya volvemos